Hola amigos, soy Kiko Luna y en la clase de hoy vamos a corregir el fallo más común que nos encontramos en golf, que son los golpes con slice. Tenemos que saber que la causa del slice es cómo llega la cara en el momento del impacto y cuando pegamos un slice la cara del palo llega abierta. Tenemos que saber que hay diferentes formas por las cuales la cara llega abierta, pero lo primero que tenemos que chequear es la primera causa y la primera causa es cómo cogeis el palo. Tenéis que entender que el control directo sobre la cabeza del palo está en cómo cogemos el palo, es decir, en nuestro grip. ¿Qué nos fijamos en nuestro grip? Nos vamos a fijar en dos cosas, en dónde cogemos el palo, en qué zona de las manos cogemos el palo y la orientación de las manos, en qué dirección están. Si tenemos que ver cómo cogemos el palo, lo primero que chequearemos es que esté cogido con los dedos, no con la palma. Lo cómodo es cogerlo con la palma, pero lo correcto es con los dedos. Es muy fácil entender que si cogemos el palo al revés, como la varilla es mucho más fina, es muy sencillo cogerlo en la zona de los dedos. Entonces la primera cosa, zona de dedos. La segunda cosa que tenemos que entender es la orientación de las manos. Cuanto más orientemos las manos hacia la derecha, veremos que la cara del palo llega más cerrada. Entonces cuando pegáis un slice, lo primero que haréis es chequear el grip, ver que está cogido en los dedos y ver que ambas manos están colocadas hacia la derecha. Después también, muy importante, vais a ver que hay tres estilos de grip. Vemos el grip de béisbol, que están las manos separadas, el grip superpuesto, que está montado el meñique sobre el índice y, por último, el interlock. Tenéis que saber que el grip que ayuda a corregir el slice va a ser siempre el superpuesto o el de béisbol. El grip interlock es el grip que fomenta más la bola abierta y diréis, pero es que hay muchos profesionales que juegan con interlock, claro, pero es que los profesionales de golf fallamos normalmente cerrando la bola, pero ese grip interlock lo que hace es unir mucho las manos y lo que queremos para corregir este slice es que haya buen movimiento o mayor movimiento de manos a través de la bola. Acordaros siempre, grip de dedos, manos orientadas hacia la derecha y de forma natural la cara llegará más cerrada. Probadlo, veréis cómo vais a mejorar. ¡Hasta la próxima clase!